El programa Sembrando Vida nos ha estado ayudando muchísimo a todas las comunidades rurales que estuvimos olvidadas de muchas décadas, la verdad. Con el apoyo de Sembrando Vida hemos salido adelante. Con el mismo apoyo podemos apoyar a nuestros hijos para que sigan sus estudios e igual en nuestros terrenos podemos seguirlos haciendo productivos para que nosotros sigamos adelante. Nos ha cambiado la vida porque, por ejemplo, con ese apoyo en nuestros hogares también, nos ha ayudado muchísimo en la economía. Aparte con ese apoyo que nos dan, también tenemos para alimentar a nuestras familias, para nuestras parcelas. Antes sembrábamos una hectárea de maíz, ahora sembramos dos, dos y media. Y de ahí mismo vamos ayudándonos. Otras cuestiones, pues igual con la venta, por ejemplo, del elote o semillas de calabaza, depende de lo que se siembre. De ahí mismo se saca el recurso y podemos ayudar a nuestros hijos, tal vez para que sigan estudiando. Nos ha ayudado demasiado el programa. Soy Marisela Mora Salmerón y que siga Sembrando Vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!